No sabrás, nunca sabrás Lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman Tus besos que embriagan Que torturan mi razón Sé que me hace arder Y que me enciende El pecho de vos Estás clavada en mí Te siento en el latir Abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perder De pensar que no he de verte Porque esa duda brutal Nunca podré hacer pasar Si en cada verso Te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque en la sangre Te llevo Y a cada instante Febril y amante Quiero tus labios Besar Te aplombar Tus manos desatan Caricias que me atan A tus encantos De varón Sé que nunca más Podré arrancar del pecho Este carajo Te quiero siempre así Estás clavado en mí Como apunial en la carrera Y ardiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos Morir Y ardiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos Morir Morir ¡Gracias!